Cuando la brisa de infierno se cuela por mi ventanita Oigo sonar, oigo sonar Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas Tocara un madrigal, un madrigal Cuando la brisa de infierno se cuela por mi ventanita Oigo sonar, oigo sonar Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas Tocara un madrigal, un madrigal Tili, Tili, Tili Oye que bonito es el Tili De mis campanitas de cristal Tili, Tili, Tila Campanas que dañen para mi tan dulce canción Reír, reír, reír Lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mi, solo para mi campanitas de cristal Sonar, sonar, sonar Sonar, sonar Campanitas de cristal Campanitas de cristal Campanitas de cristal Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Llegó el espantapájaro bandido Nos sorprendió Turbiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Y una lesión interna y delicada Que el médico de guardia no asistió A un viejo cirujano Llamaron con presencia Y con su vieja ciencia Pronto lo remendó Pero dijo a nosotros Los muñecos internaron Todo esto será infano Me falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Quien sí de su desmayo no volvía Y el pobre cirujano Y el pobre cirujano no sabía A quién pedir prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón Le puso un corazón de fantasía Mucho sonriendo despertó Lindo capullo De Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Eres capullo de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú sola eres la mujer A quien le he dado mi querer A quien jure lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí Música 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 Gracias por ver el video. Vamos todos a bailar, al estilo africano, si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano. A ti te gusta la bomba, y te gusta el maquiné, para que goces ahora, africano es el verde. Que que cobe, que bueno es, que que con frisa, muerto en la risa, coquizaranga, ahí viene la malanga, cataquilanga, viene de Cataca, a ver, a ver, a tú lo ve. Que que cobe, que bueno es, que que con frisa, muerto en la risa, coquizaranga, cataquilanga, a ver, a ver, a tú lo ve. Oye tú sentado allá, pareces venezolano, ven aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos. Lo bailan en Venezuela, lo bailan en Panamá, este ritmo es africano y donde quiera va a acabar. Que que cobe, que bueno es, que que con frisa, muerto en la risa, coquizaranga, a coquizaranga, cataquilanga, a ver, a tú lo ve. Que que cobe, que que cobe, que que con frisa, muerto en la risa, coquizaranga, yo me agarre la manga, cataquilanga, a ver, a ver, a ver, a ver, a tú lo ve. UATER LT, LT Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Báilalo en la punta al pie, y verán que bueno es Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Pues ponte bien los zapatos, que los tienes al revés Quecheco, que bueno es Quecheco, frisa, muerto en la lisa Tiene la malanga, en la malanga Ae, tú lo ves Quecheco, que bueno es Quecheco, frisa, muerto en la lisa Tiene la malanga, en la malanga Tiene la malanga, en la malanga Ae, tú lo ves De colores, de colores se visten los campos en la lisa De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo, canta el gallo, el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri La gallina, la gallina con el caracara, 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 caracara Los polluelos, polluelos, polluelos con el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí For our friends, Barani, I come to be with us here And we'll color our lives once again De colores, de colores Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Pequeña 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 Como las gotas de un sueño Pequeña Pequeña Como el aliento de un niño Pequeña Pequeña Como un jazmín en tu pelo Pequeña 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 mía Pequeña 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 Como lágrimas de flores Pequeña 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 Voy frezando tus palabras junto al mar, voy haciéndote despacio sin pensar Que mientras pasan los días, yo te necesito más Doy pasos hacia ti sin caminar, soy marino de tu cielo y de tu mar Que acercándose a tu orilla, esta canción cantará Pequeña, como un arroyo escondido Pequeña, como aquel beso primero Pequeña, como un temblor en los labios Pequeña, pequeña mía Pequeña Pequeña Pequeña, como lágrimas de flores Pequeña, como un suspiro de amores Pequeña, como la vida de un hombre Pequeña, pequeña mía Pequeña Voy frezando tus palabras junto al mar, voy haciéndote despacio sin pensar Que mientras pasan los días, yo te necesito más Doy mil pasos hacia ti sin caminar, soy marino de tu cielo y de tu mar Que acercándose a tu orilla, esta canción cantará Cantará Te encantará Oh, ah, oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó Bailando mi búgalo, Micaela se pasó ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó ¿Qué se votó? Micaela se pasó ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó Micaela cuando baila ¡Sí, señor! El búgalo lo arrebata ¡Cómo no! Micaela cuando baila ¡Sí, señor! El búgalo lo arrebata ¡Cómo no! Toda la gente la llama ¡Sí, señor! La reina del búgalo ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó ¿Qué se votó? ¿Qué se votó? ¿Qué se votó? ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó Cuando lo bailo con ella, atrás me dejó ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó Cuando yo bailé con ella ¡Sí, señor! Micaela se votó ¡Cómo no! Cuando yo bailé con ella ¡Sí, señor! Micaela se votó ¡Cómo no! El búgalo lo bailó ¡Sí, señor! ¡Ay, Micaela se votó! ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó 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 Ay mira Micaela, como baila el múgalo Que piensa mi Micaela cuando baila el múgalo Ay mira Micaela, como baila el múgalo Lo dice toda la gente y lo dice Marilu Ay mira Micaela, como baila el múgalo Tan sabrosa Micaela, igual que mi múgalo Ay mira Micaela, como baila el múgalo Lo dice toda la noche entera bailando mi múgalo Ay mira Micaela, como baila el 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 múgalo Ay nena, si tú supieras que anoche te vi pasar Y no dices que me dieras, que a él te harás como a mí Que cuando no tuve plata, te corriste de bachata Sin acordarte de mí Zongoro, zongoro de mame Zongoro, la negra va a ir a mí Zongoro, pregunto, te dejé Zongoro, le digo, zongoro, te voy A él, venga a darte A él, me ha comprendido Zongoro, 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 zongoro de mame Venga, zongoro, zongoro Zongoro, zongoro de mame Que tú te mueves muy bien Zongoro, zongoro de mame Zongoro, la negra baila bien Ni a Teresa, ni a Tomasa Ni a Teresa, ni a Ine Zongoro, zongoro de mame Zongoro, 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 z Mírala como camina viva, su traje le queda bien Socorro, pozo, cobe, mamá, socorro, la negra baila bien Que negrita perfilada, todos la quieren tener Socorro, pozo, cobe, mamá, socorro, la negra baila bien Chizón, chico, chiro, chizón, chiti, chico, chizón, chico, chiro, chile, mamá Socorro, pozo, cobe, mamá, socorro, la negra baila bien Te lo digo en erigosa, en español o en inglés Socorro, pregunto, te deje Tú me estás volviendo loco y no me explico por qué Socorro, pozo, cobe, mamá, socorro, la negra baila bien Será como tú te mueves o será como te ves Socorro, pozo, cobe, mamá, socorro, la negra baila bien Un pasito para adelante y devuélvete al revés Socorro, pozo, cobe, mamá, socorro, la negra baila bien Ay, a mí me patina el coco cuando la veo yo a usted Socorro, pozo, cobe, mamá, socorro, la negra baila bien Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Con el sentido del ritmo para bailar y gozar Mientras que pienso que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y bailar Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como se goza en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú verás nene como yo bailo con la mexicana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo vengo de La Habana Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú verás nene como se goza en La Habana Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas ¡Suscríbete al canal! 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 Tu reclinada en mi pecho al baile de nuestra vaca Yo contando mis besos en tu boca enamorada Más si la luna nos mira escondida tras las palmas Me juraré amor eterno al baile de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho al baile de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho al baile de nuestra vaca Y yo contando mis besos en tu boca enamorada Más si la luna nos mira escondida tras las palmas Me juraré amor eterno al baile de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho al baile de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho al baile de nuestra vaca Noches de Cartagena que fascina Con el suave rumor que tiene el mar Donde la brisa cálida murmura Toda una serenata tropical Allí es donde quisiera estar contigo Con la luna en mi pecho Con la luna y la arena y ese mar Y que juegue la brisa con tu pelo Y las olas te vengan a arruñar Noches de Cartagena tan divinas Lindo rincón Caribe y Colombia Con la luna en mi pecho al baile de nuestra vaca Allí es donde quisiera estar contigo Con la luna en mi pecho al baile de nuestra vaca Con la luna y la arena y ese mar Y que juegue la brisa con tu pelo Y las olas te vengan a arrullar Noches de Cartagena tan divinas Lindo rincón Caribe y Colombia es de Cartagena tan divinas Pueили en muy profundo Lindo rincón Caribe y Colombia Vamos, mi amorcito, que te llevaré Al decir poquito, ves arriba, lenguara Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré Al decir poquito, ves arriba, lenguara Encuadraré Encuadraré Encuadraré, recibo que tu festival Encuadraré Encuadraré, recibo que tu festival Encuadraré 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 Te pararé Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Eguarare Eguarare decimo quinto festival en Guarare Eguarare decimo quinto festival en Guarare Eguarare 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 ¡Óxalo Morena! ¡Muy,uy,uy,uy,uy,uy! ¡Muy,uy,uy,uy!